Música Te deseo lo mejor Y yo te quiera gusto mucho más que yo Que te perdone cada traveso por traición Tal como mi señor Si quieres pásame su pelo Y no me voy a explicarle paso a paso Tu cuaderno de tu pasión Si quieres déjame explicarle Que puedo acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma No me voy a dejar de que te va Bórrame tu pelo de mi alco No quiero estar triste Y no te comienzas como soy No me caes tus amigas No digas que es tu vida Espero que te quede mucho mucho más que yo Si quieres pásame su pelo y me voy a explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle Y no me voy a acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma No me voy a dejar de que te va Bórrame tu pelo de mi alco No quiero estarte marcando No tú bien sabes como soy No me voy a dejar de que te salgas Elegantes de tu vida Espero que te quede mucho mucho más que yo No me voy a dejar de que te va